Bienvenidos de regreso aquí On The Street. Tuvimos la oportunidad de compartir junto al productor del chileno, Nicolás López, de esta película, su nueva producción, Aftershock, aquí, On The Street. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí y compartir con todos nosotros. Un latino más en los Estados Unidos que sale adelante y con esta nueva producción ahora nos traes en inglés aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo te sientes, Nicolás? Muy contento de que después de finalmente estrenar esta película, una película que yo creo que ha generado mucha expectativa porque tiene la participación de Eli Roth, quien además de presentar la película tiene el papel principal. Así que, nada, muy entusiasmado y con ganas de que la gente ya por fin la vea en todos los cines. ¿Cómo es esto que combinas un terremoto junto con todo esto que ocurre en la película como tal? Bueno, la película cuenta la historia de un personaje americano. Un personaje americano norteamericano que viaja a Chile a juntarse con un grupo de amigos y la primera mayoría de la película es casi una comedia. Y de pronto en la mitad de la película, ¡pah!, sucede este terremoto que sucede cuando están borrachos en la mitad de una fiesta a las 3 de la mañana. Y a partir de ahí todo cambia. Se escapa gente de la cárcel, la gente empieza a robar cosas de los supermercados, empieza todo un caos de la sociedad y básicamente la película plantea la tesis de que hay algo más terrible que la madre naturaleza, es la raza humana. Entonces, claramente ahí comienza este drama de acción que no se detiene y la película se transforma en un thriller. En estos momentos muchas personas tratan de salir adelante en los Estados Unidos con diferentes producciones, pero ¿qué te hizo a ti impulsarte y decir voy a dar un paso más allá de las fronteras de mi país y llegar aquí a los Estados Unidos con este lanzamiento? Bueno, siempre para mí el paso lógico era hacer películas en inglés, pasa que durante mucho tiempo me demostraron proyectos pero no encontré el proyecto adecuado, hasta que llegó la posibilidad de trabajar haciendo una película más que para Estados Unidos, para el mundo, pero bajo mis propios términos. O sea, esta película se filmó en Chile con mi equipo chileno, todo el dinero vino de Estados Unidos, pero finalmente es prácticamente una producción chilena y eso es lo que a mí me gusta. Me parece muy emocionante que la película parta con el logo de The Weinstein Company y después que todos los créditos sean latinos. Y es la idea también como de exportar talento, básicamente, que yo creo que ahora es mucho más fácil, especialmente con Internet, con las redes sociales, ya no existen fronteras. Las fronteras de los países son casi líneas imaginarias, yo creo. En estos momentos, ¿crees tú que sea un poco más difícil para las personas hacer cine con todo esto que hay en la tecnología o mucho más fácil? Yo creo que el cine obviamente se ha democratizado. Nosotros, de hecho, Aftershock se rodó con la Canon 5D, que es como una cámara para sacar fotos, pero que tiene la posibilidad de lograr resultados muy cinematográficos. Entonces, rodamos con cinco de esas cámaras todo el tiempo. Nos dio una posibilidad que hace años a trago hubiera sido imposible estar rodando con cinco cámaras de 35 milímetros hubiera sido una locura. Entonces, nosotros aprovechamos la tecnología de la mejor forma posible. Ahora, hablando de la tecnología, la tecnología también juega un rol muy importante en Aftershock, porque habla de qué pasa cuando nuestra generación que está acostumbrada a estar conectada a todas las redes sociales, de pronto sucede un terremoto y ya no las tienen. Entonces, se dan cuenta que ni siquiera se sabe el número de teléfono de su madre para poder llamarla. O sea, todo celular en la película se transforma en unas linternas muy caras, por decirlo de alguna forma. Así que eso es lo que me gusta, que vivimos de una generación que somos tan dependientes de los teléfonos móviles que sin ellos estamos fritos. Aftershock, ¿cuál es tu expectativa con esta producción? Aftershock se estrena el 10 de mayo en salas de cine de todo el país y además estrenamos al mismo tiempo en Video On Demand, en iTunes, en Xbox, en todas las plataformas. Lo que estamos haciendo es algo muy distinto, de que estamos apostando que la película se estrene el Day and Date, el 10 de mayo, que la gente tenga todas las posibilidades de verla como quiera. Y tenemos todo el apoyo de Dimension Film y de Weinstein Company, que eso ha sido como un apoyo fundamental. Y claramente de Eli Roth, quien viene de éxitos como The Last Exorcism, de toda la saga de Hostel. Entonces, hay una expectativa muy grande con la película que esperamos que podamos cumplir. En estos momentos sé que tienes muchos seguidores a través de Twitter y volviendo un poco a lo de la tecnología, ¿qué les puedes decir a esa nueva generación que pertenece a ti también porque tú eres muy joven? ¿Qué les puedes decir a toda esa nueva generación que quieren seguir tus pasos y decir, bueno, se puede, saber que puede? Lo que tenemos nosotros los latinos y que nos diferencia es que no conocemos el no. O sea, que cuando alguien nos dice que algo es imposible, decimos mentira, ¿cómo es imposible? Y buscamos la forma de hacerlo. Yo creo que eso es como lo inspirador que hay en este tipo de proyectos, que es poder hacer películas. Nosotros ahora con Eli Roth, que nos estamos asociando para hacer películas desde Chile para el mundo. Estamos creando una cosa que llamamos Chiliewood. Y queremos filmar en Chile para el mundo. De hecho, ya hicimos otra película más, que se llama The Green Inferno. La conscribimos con Eli. Yo fui uno de los productores junto a Eli y a mi socio Miguel Asensio. Entonces estamos ya haciendo películas para el mundo, pero más que rodadas en Chile. Esta película se rodó en Chile, en el Amazonas y en Nueva York. Pero el equipo es chileno y es la forma en común enfrenta los problemas. Es una forma muy distinta como enfrenta los problemas norteamericanos. Y eso a mí es lo que me parece que nosotros logramos hacer una película que parece de 30 millones de dólares por menos de 4. Eso fue una de las cosas que me llamó la atención, el presupuesto que usaron en esta película. ¿Crees tú que exista una gran competencia con Hollywood en el futuro? Yo creo que sí. O sea, más que una competencia con Hollywood es como nosotros queremos hacer Chiliewood. Queremos hacer nuestras películas desde Chile para el mundo. No estamos compitiendo, sino que aportando desde otro lugar y pensando en hacer películas que se puedan ver en todo el mundo, en inglés o en el idioma que sea. Y generar nuestros propios nuevos actores. De hecho, los actores de Aftershock, Lorenza Iso, por ejemplo, ahora está haciendo un show para NBC. Ha pasado que todos los actores están haciendo ahora también el crossover. Entonces es interesante que no solamente soy yo como director, sino que es todo este grupo humano que está saliendo para el mundo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por darme la oportunidad de compartir contigo aquí en los inicios de una nueva historia de todos los chilenos aquí también en los Estados Unidos, porque tú formas parte de todos ellos y es una gran representación de ellos aquí. Bueno, muchas gracias. Excelente entrevista, Nicolás. Gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Mis amigos, recuerden escribirme a través de dariel, arroba, darielfernández.com y seguirme en Twitter a través de arroba, darielfernández. Esto es On The Street. Mañana nos vemos aquí en la misma hora y en el mismo canal. ¿Qué tal? ¡Vamos a ver el día de hoy!